El, una vez amó con locura, con esa ansia de juventud, con ese manantial de deseo y amor, que sólo un hombre puede sentir por una mujer una vez, sólo una vez. Ahora estaba viejo, amargado, solo y deprimido, de eso hacía mucho tiempo, mucho tiempo, casi toda su vida, pero ya había quedado en el pasado, ya casi no lloraba por ella, sólo a veces, cuando se acordaba. El viejo triste Poema de Giovanni Sandoval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!